Hace 50 años se publicó la novela policiaca El Complot Mongol. En 2017 se lanzó una novela gráfica en blanco y negro, ilustrada por Ricardo Peláez Doicochea, y con el guión de Luis Humbert, divertida trama del Complot Mongol, cuenta la historia del detective privado Filiberto García, quien es contratado por el gobierno federal para investigar y detener un supuesto atentado en la capital del país en contra del presidente de Estados Unidos. Los hechos de esta intriga internacional ocurren en el centro histórico de la Ciudad de México, específicamente en el barrio chino de la calle de Dolores y el famoso bar La Ópera. El cómic es una digna versión que retrata la esencia de la novela escrita de 1969, y ahora se espera lo mismo de la nueva adaptación cinematográfica que se estrenó este 18 de abril. La cinta de Sebastián del Amo celebra el 50 aniversario del libro original, y cuenta con un reparto de actores mexicanos como Damián Alcázar, Javier López Chabelo, Bárbara Mori, Roberto Sosa y Eugenio Derbez.